Hemos organizado esta charla que la va a dar nuestro amigo o compañero José Arrudo sobre el tipo del agua. Yo soy consciente del medio ambiente y cualquier duda me llevo a estar en más que yo. Buenos días, buenas tardes. Tengo unas horas a la hora. Una de las actividades y entre ellas está la de invitado por contar algunas cosillas alrededor del tema del agua. Que sepáis cómo el agua llega hasta nuestra vivienda, cómo llega hasta nuestro grifo. Y también por hacer una cosilla sobre ahorro más de agua, sobre el tema del agua y el agua, que lo voy a conocer a ustedes. Y nada, en el mes de año precisamente el Ayuntamiento encomendó la gestión de datos, que hasta el 30 de julio la gestión, la de la lista directamente del Ayuntamiento. Pero a partir del 1 de julio la gestión la realizará la Diputación Provincial a través de nuestra empresa de Soma Nasa. La gestión de la diámetro es cuando ocurre el líquido de la dieta que vamos a encontrar ahora. De esta manera que el agua, nosotros la adaptamos desde las horas, la adaptamos en Villacarrillo. Y Villacarrillo pertenece a un sistema de acentimiento que se llama el sistema de la agua. Y cuando veamos una foto, el agua la empujamos o bien el pantano que está en la sierra de la pilla. ¿Sabéis cómo se llama? ¿O no ha habido nadie por el pantano? ¿Qué es? ¿Qué está volviendo? ¿La rueda de los pantanos? Bueno, el base de agua a cerro. Agua a cerro, ¿vale? Y también, por si acaso alguien puede seguir, la caja de la pilla. De el triunfo de la pilla. El mojón. ¿Vale? ¿De el triunfo? ¿Nale de mojón? Bueno, esto se hizo en el triunfo de la pilla. El mojón. De tal manera que, si acaso había algún problema de lluvia, de placer de lluvia, de sequía, tú hay que por lo menos pudieras bombear el agua que venía por el río Guadalquivir hasta la planta que hay ahí en las copas, a la salida de Villacarrillo, para que por lo menos pudiera tabular el agua. O si lo ponéis en el aire que tiene turbidén, que no está transparente, ¿eh? El color, que tiene color del agua. O si tiene oreja, eso se puede comparar con un un simple vaso de agua, ¿vale? Esto va a ser que es un tipo de área del área, ¿vale? Y concaudar su presión, si bien, como hemos dicho, si yo tengo mucha agua, pero me sale de hable grifo, me sale sin presión, pues no me puede lavar, ¿vale? No me puede luchar, ¿vale? Bien, hacemos renovaciones de redes, como el ambiente de Vita que nace, entonces, el área de cerro, el área de nueva, ¿vale? Esa es una esquema de alta luz que tiene la responsabilidad, ¿vale? Si tengo que agarrar mucho poco, tendría que saber primero si hago este cumplimiento. ¿Cómo podemos saberlo? Pues, vamos a ver, si vosotros os cogeis cuando llegáis de casa, y decís a otro padre o que madre, ¿dejame una factura del ayuntamiento de agua? En la factura van a venir los metros cúbicos de agua. Y ahora una pregunta así a otro, ¿los metros cúbicos de agua? ¿Cuánto hay que usar? Yo para después de hacer la transformación, ¿eso no la puedo finalizar? Mil, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que para eso solo, para la agua y gasa, necesitábamos 300 millones de litros al año. Y si nos sumamos el pollo, cada pollo es 9.000 litros de agua. Imaginar una granja de 100 pollo el consumo de agua que necesito, ¿vale? Esos son valores que al final lo que tienen que hacer o presionar es pues al Estado, a los gobiernos, a las empresas, a las empresas que van a llevar ahora con el que no te de agua para el fuego de piezo y al final el consumo sea menor y podríamos tener un, digamos, un futuro mayor para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!